Hola a todos, exploradores. Hoy nos lo vamos a pasar muy bien porque os voy a proponer un juego. Es un juego de verdadero o falso. Yo os iré diciendo varias cosas en torno a la sexualidad y vosotros debéis adivinar si son ciertas o no. Vamos a empezar. A ver qué tal os sale. La primera es fácil, ya que está reciente. La primera vez que una mujer realiza un coito es casi imposible que se quede embarazada. Es falso. Como ya he dicho en programas anteriores, el riesgo de embarazo existe igual, aunque sea la primera vez. Con lo cual, si no deseas quedarte embarazada, debes usar un método anticonceptivo. Siguiente. La primera relación coital le ocasiona a la mujer un ligero sangrado. Tampoco es así, ya que no todas las mujeres sangran en su primera vez. Las hay que sí, algunas mucho, otras poco y las hay que no. Ambos casos son perfectamente normales. El imen de la mujer puede romperse con un movimiento brusco. Verdadero. Como ya decíamos, a veces el imen puede romperse al practicar alguna actividad deportiva, incluso montando a caballo o en bici. No hay ningún riesgo de embarazo si se mantienen relaciones coitales durante la menstruación. Esto tampoco es cierto. Existe la posibilidad de embarazo incluso durante la menstruación. Y esto es debido a que a veces la mujer puede ovular en ese periodo de tiempo también. Las zonas erógenas están distribuidas por todo nuestro cuerpo. Así es. Todo nuestro cuerpo es erógeno. Desde los pies a la cabeza. No es exclusivo de nuestros genitales. Podemos sentir placer con todo nuestro cuerpo. La masturbación perjudica nuestra salud. En absoluto. La masturbación forma parte de nuestra salud sexual. Alivia la tensión y el estrés. Es una forma de experimentación sexual. De autoexploración. Mejora la confianza para el desempeño sexual. Y nos ayuda a conocernos mejor. Nunca ha de ser vivida con sentimientos de culpa. La masturbación solo es cosa de hombres. Durante mucho tiempo se consideró un tabú la masturbación femenina. Pero tanto hombres como mujeres se masturban. Es una práctica de ambos sexos. La sexualidad comienza en la adolescencia y termina en la vejez. De ningún modo esto es así. Nacemos sexuados y la sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida. Aunque de forma diferente en función de la edad. Los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos tienen intereses y conductas sexuales distintas y las manifiestan de diferentes modos. Un error muy común es pensar que nuestra sexualidad solo se manifiesta en la etapa reproductiva. Pero esto no es así. Se da desde que nacemos hasta que morimos. El tamaño del pene influye en la satisfacción de la pareja. Este es un mito muy extendido y como tal también es falso. Un pene grande no tiene por qué producir mayor placer. A veces incluso puede reducirlo si no se tiene cuidado. El placer se consigue como una buena práctica en las relaciones de pareja. Con el conocimiento mutuo y la experimentación conjunta. La satisfacción de la pareja depende de otros aspectos como son la buena comunicación y la complicidad. Ambos miembros de la pareja deberían alcanzar el orgasmo a la vez. Esto no tiene por qué ser así. De hecho, la mayoría de las veces no ocurre y no por ello es peor. Debemos disfrutar de toda la experiencia sexual sin obsesionarnos con que deba ser solo de una determinada manera. ¿Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo son una enfermedad? Evidentemente no. La homosexualidad no es una enfermedad. Es una orientación sexual tan válida como la heterosexualidad o la bisexualidad. Este es un tema que trataré en profundidad más adelante para que quede bien clarito. El único método anticonceptivo que protege del SIDA es el preservativo. Así es. Los métodos anticonceptivos evitan embarazos, pero el único que además nos protege del SIDA y de enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. Tanto el masculino como el femenino. Sí, existe un condón femenino también. Ya os lo mostraré otro día. Bueno, esto solo ha sido el principio. Como os he venido diciendo estas semanas, existen muchísimos mitos en torno a la sexualidad. El problema no es la escasez de información, sino que muchas veces la información a la que accedemos es errónea y eso nos puede dar muchos problemas. Así que poco a poco iremos desmontando estas falsas creencias. Espero que este juego os haya servido para despejar algunas dudas. Hasta la semana que viene. Disfrutad y sed felices. ¿Quién no tiene alguno?